Hola a todos, ¿cómo están? Me presento para los que no me conocen y sean nuevos en el canal Mi nombre es Valentina y los invito a que si les gusta mi contenido, les gusta el video y les gusta el canal se pueden suscribir en el botón que aquí abajo dice suscribirse No se olviden darle click a la campanita al lado para que así si subo algún video YouTube les pueda avisar y no se lo pierdan Como vieron en el título de hoy, por fin se viene un haul de Shein o Shane que ya realmente no estoy segura de cómo se pronuncia La tienda se ha vuelto muy popular durante la cuarentena y por lo mismo siempre tienen un montón de descuentos Las cosas que les voy a mostrar ahora si no me equivoco son todas tipo verano así que está súper para la temporada, al menos aquí en Chile estamos en verano y obviamente todos los links los pueden encontrar en la descripción de este video si tengo algún código de descuento que les puede servir también se los dejo por ahí para que lo aprovechen Ya saben cómo funcionan este tipo de videos, yo les muestro las cosas por aquí les digo mi opinión sobre la calidad y todo y a la vez les muestro cómo quedan puestas así que sin más decir vamos a comenzar con el haul Tengo esta súper caja que venía todo súper bien guardadito y cada cosa en su bolsita, no se demoró nada en llegar que es lo que me asombra los pedidos se están demorando dos semanas al mes aquí en Chile tres, este se demoró eso, más o menos dos semanas y por lo que he escuchado a otras personas que han comprado en la página lo mismo, el tiempo de envío es súper corto y la verdad es que han mejorado un montón todas las cosas vienen en sus respectivas bolsitas las bolsas dicen Shein, estas son súper útiles para guardarlas y utilizarlas después porque como viene con este tipo de cierre voy a partir por esto mismo que tengo en la mano que es un short, si no me equivoco es un shortcito de tela muy de verano que estos me gustan mucho, lo está enseñando al revés, ahí está me gustan mucho porque como son sueltos y eso me siento como más cómoda utilizándolos con tops que sean ajustados, cortitos y además que son súper fresquitos, mucho más que la mezclilla este si no me equivoco, está en dos colores pero me gusta este porque se inmunda un poco, mezclilla y el color es súper lindo este tiro alto viene con un cordón que se ajusta a la cintura lo cual es fantástico y así, delgadito, fresquito para el verano además que no son completamente ajustados entonces es súper cómodo en la talla XS y es eso, una 34, 36 máximo porque igual como da de la cintura se adapta a las tallas pero está precioso, me encantó este video fue con toda la intención de encontrar faldas porque yo sé que en Shein habían un montón y este estilo de faldas que no sé si tiene un nombre pero se puso muy de moda este año y la verdad es que me gusta la idea me pedí dos, creo son estas faldas ajustaditas generalmente vienen con un tajito en la pierna como es el caso de esta en Shein tienen de todos los tipos de estas faldas de todos los estampados de todos los estilos con tajito, sin tajito telas diferentes en serio hay un montón esta me gustó porque creo que hay una foto por ahí en Pinterest que la tenía guardada y creo que es la misma o el mismo diseño se las dejo por acá si encuentro la foto con un diseño así como medio no sé, noventero la tela eso sí de esta me tinca que debe picar un poquito bueno por fuera se ve así como que se le pueden formar pelotitas pero por dentro es diferente así que eso es lo bueno no va a picar la pretina de arriba no viene completamente cocida pero creo que no afecta en nada no encuentro la etiqueta pero sí o sí debe ser la talla XS porque siempre lo pido en la más pequeña esta tiene dos tajos uno a cada lado y es así muy muy clarita celeste con como cuadros blancos me pedí un solo bikini porque soy consciente de que no necesitaba más bikini solamente me pedí uno me imagino que fue por el color porque no tengo nada este color lila que me gusta mucho y de hecho se los conté en el último haul de Shein que hice que me pedí un top lila que jamás me ha gustado el morado pero este color en especial es muy lindo de hecho las últimas uñas que me hice eran de este color y eran preciosas les voy a dejar una foto por acá estaban muy lindas y obviamente donde me hago las uñas estaban preciosas y el bikini como me lo esperaba súper básico y simple yo creo que me lo pedí más que nada por el color es el triángulo que creo que son mis favoritos tiene obviamente para ajustar las tiritas de arriba la brocha atrás con el broche este que viene no hay que amarrarlo y la parte de abajo es también muy linda especial para tomar sol porque como los lados son así de una sola tirita se marca súper poquito y además que es un poco alto creo que quedaría bien utilizarlo así está muy lindo es en la talla S y como se puede ajustar la parte de arriba es maravilloso así que lindo estos además en Shein también los tienen de todos los colores y todos los modelos se los dejo para que lo vayan a ver este de aquí que está abierto porque me lo probé hace poco déjenme armarlo para poder mostrarles bien es este estilo de polerita que también se puso de moda con un nudo al medio no sé si lo alcanzan a ver pero se amarra al medio solamente como con un nudito aquí al frente el resto es como suelta me pedí esta en blanco y manga corta porque también las hay en manga larga pero como la más básica y simple no sabía cómo me iba a quedar no sabía si me iba a gustar cómo se me veía tampoco sabía si es que queda bien utilizarla sin nada debajo si se trasluce van a estar viendo cómo queda puesta pero creo que es como un poco grande de la axila hasta el hombro como que este espacio acá creo que me queda un poco extraño pues eso fue lo que noté cuando me la probé no sé aún cómo lo utilizaría no sé si me la pondría así nomás o quizás con un bralette o un top igual hay gente que lo usa con poleras abajo no sé tengo que averiguar pero está linda la calidad está buena eso sí esta traía como olor a guardado antes los paquetes de jean venían casi todos con ese olor como esa ropa como a olor a viaje pero últimamente han mejorado mucho en eso aunque esa en especial sí trae un poco de ese olor pero el resto de las prendas no venían súper bien me pedí esta falda short que la verdad es que la recuerdo más linda de lo que llegó y además que me queda un poco grande es la talla XS y es este estilo en este estampado cuadrille que la había visto mucho en Instagram y una niña que la combinaba tan bien que dije ya me la voy a pedir pero como que no se me ajusta al cuerpo me gustaría que quiera bien ajustadita porque como es falda por delante me queda media suelta ya no sé si sea problema de la talla y yo o es la prenda en sí la tela no es muy gruesa igual es delgada y eso trae arriba una petina entonces también se puede ajustar a la cintura es la talla XS pero yo diría que es una 36 porque a mí me queda bastante anchita no sé si la puedo arreglar o algo si estarán viendo cómo me queda me gusta creo que se podría combinar bien pero como no me queda bien no sé no me llaman usarla porque me queda mal este vestido precioso que me encantan creo que tengo tres de este estilo y se ven tan lindos con zapatillas me lo pedí este en celeste como están viendo es muy lindo pero súper simple la parte de arriba es así generalmente vienen como cuadrados de arriba pero este así me gusta mucho más las tiritas son ajustables y es así de esta tela como con línea que es súper común media elasticada y es ajustadito y otra cosa que me gustó fue que abajo trae también como un mini tajito es la talla XS también lo tienen un montón de colores me gusta mucho con zapatillas y una chaqueta mezclada se ven muy muy lindos son súper cómodos y básicos me encantan y el color es precioso es como este celeste me ve muy lindo este un sí 100% tengo aquí la otra falda que les comentaba estaba muy muy indecisa con los diseños de las faldas porque no sabía cómo me iban a quedar y tampoco era algo que haya usado antes exactamente lo mismo solo que esta es con este diseño como naranjo y florecitas blancas también trae los dos tajos ¿dos? no mentira esta trae un tajo en la pierna y es de pretina más delgada no sé cómo quede esto porque como es tan pequeñita la pretina a veces como que se marca y eso no me gusta eso sí esta tela es más delgada pero se ve fresquita no es la mejor calidad para una falda obviamente es como no sé muy simplecita es la talla XS no sé si ya lo dije y nada me gusta la tengo que ver cómo me queda y probármela pero en sí está súper bien esta otra polera igual a la anterior blanca que se amarra arriba solamente con un nudito está un poco más grande creo que es bastante ancha no sé si me va a quedar bien y era este diseño que creo que la niña en la foto lo usaba con unos jeans y se veía preciosa entonces me animé y la pedí esta es mucho más corta que la blanca y es de otro material también es como más suavecito no es de algodón y me gusta que sea un poquito más corta porque creo que luce más la tengo que probar eso sí porque como la veo ancha no sé cómo me quede pero es el mismo estilo y me gusta está bonito esta es preciosa y no sé si sea imitación de alguna de otra tienda porque voy a ver la vista en otra parte pero no me acuerdo en cuál pero es hermosa esta t-shirt polera oversize blanca con mariposas miren por favor el diseño es hermoso y abajo dice mariposas en mi estómago es preciosa el estampado de las mariposas está precioso y los colores quedan muy bien es súper oversize es la talla S pero es para usarla así con unas bikers o quizás con unos mom jeans es hermosa súper grande eso sí enorme de hecho pero es hermosa me gusta mucho la tenía guardada aquí porque no quería desordenar las cosas para poder mostrárselas después y me encanta la voy a utilizar en la primera ocasión que pueda porque es preciosa la calidad de la tela y el estampado maravilloso sí o sí tiene que ser de mis favoritas del pedido esta polerita manga corta en celeste bebé azul bebé es preciosa también es muy linda de hecho la última vez me pedí una muy parecida solo que sí en el detalle de esta parte de aquí el morado en el lila que les contaba y quedan tan lindas puestas son tan simples porque no es nada más que eso esta solamente tiene ese detalle en la parte de al frente pero el resto es súper simple súper normal fácil de combinar y el color resalta mucho uno se la pone y es como muy llamativo por el tono es en la talla XS y es preciosa me encanta mucho además que los bordes son como con vuelitos y creo que se ven muy bien me gusta mucho este estilo de color en estos colores como pastel que están más o menos de moda quedan súper bien con jeans con falda con lo que sea se ven preciosas me falta una prenda que estoy segura que la saqué de la caja porque me la iba a poner y al final no la usé que no sé dónde está pero me acuerdo perfectamente que es un top muy similar a este que traigo puesto o creo que es de tirita es negro con detalles blancos y amarillos no sé les voy a dejar la foto por aquí si la encuentro y si la llego a encontrar obviamente me la pruebo para el try on la vi y me la probé y todo así que sé que es súper fresquita la tela súper delgada y queda súper linda puesta lo estarán viendo en los clips me gusta mucho cómo queda en ese diseño pero creo que tenían otros en la página y por último este top verde que estoy usando es como un verde pastel también como en la misma cama de colores de todo el coat que es muy lindo me encantó cómo queda puesto me estaba probando algunas cosas para saber qué usar en el video y este me encantó de inmediato queda tan lindo puesto no se les luce nada es súper cómodo es ajustadito lo que sí los tirantes me quedan un poco largos y los tengo un poquito amarrados atrás pero eso solamente se arregla súper fácil y el color es tan lindo súper como de verano primavera este verde como pastel y los boletos también lo hacen ver como súper femenino me encanta con los momies o cualquier pantalón de mezclilla creo que se vería precioso y eso fue todo eran como 10 o 13 de prendas creo son bastantes y la verdad es que ninguna me decepcionó como que hubiese sido algo completamente diferente a la página o de muy mala calidad para nada y realmente creo que en Shein han mejorado muchísimo la calidad de sus productos de los envíos de cómo viene todo empacado la rapidez en serio me tiene muy asombrada como saben todos los links de todo lo que les enseñé está abajo en la descripción junto con todas mis redes sociales cuéntenme en los comentarios cuál fue su prenda favorita y la que quizás se comprarían si es que tienen la intención los quiero muchísimo muchísimo les mando un beso gigante desde aquí donde estoy hasta allá donde estén ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye